Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a nuestra cápsula económica sobre perspectivas de inflación. En esta ocasión queremos contarles acerca del comportamiento de la inflación en el mes de diciembre y presentar nuestras proyecciones para el mes de enero, el año 2023 y el año 2024. En diciembre los resultados del índice de precios al consumidor estuvieron muy por encima del promedio de las expectativas de los analistas. La inflación mensual fue de 1.26%, llevando a que la inflación anual aumentara de 12.53% en el mes de noviembre a 13.12% en el mes de diciembre. Durante el mes se evidenció una fuerte contribución positiva en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y hoteles junto con transporte. Es importante resaltar que para este mes no se presentaron contribuciones negativas en alguna división. En esta ocasión queremos resaltar el comportamiento de los indicadores de inflación básica anual. Estos buscan eliminar los efectos de perturbaciones temporales en los precios y para ello se excluyen los ítems con comportamientos de precios muy volátiles o que están fuera del control de la política monetaria. En el mes de diciembre todos los indicadores de inflación básica anual continuaron su tendencia alcista, reflejando el incremento generalizado de los precios en la economía colombiana. Por otro lado, en enero esperamos una inflación mensual de 2.16%, ubicando la inflación anual en 13.68%. Este dato sería el más alto de los últimos 24 años. Asimismo, esperamos contribuciones positivas en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas a causa del aumento de precios en las legumbres, carnes y frutas principalmente. En transporte, gracias al alza en los precios de la gasolina y el diésel al inicio del mes. Al incremento de las tarifas del transporte público y el cobro total del IVA a los tiquetes aéreos. En alojamiento de servicios públicos, por aumentos en los cánones de arrendamiento y en las tarifas de electricidad. Junto con restaurantes y hoteles, debido al comportamiento de las comidas fuera del hogar y el retorno del impuesto al consumo para bares y restaurantes que pertenecen al régimen simple. Adicionalmente, prevemos que la inflación al cierre del año 2023 sería de 11.07% y en el año 2024 sería de 6.38%. Finalmente, los invitamos a conectarse el próximo mes para enterarse de los resultados de la inflación y nuestras proyecciones. ¡Gracias!